Atoy, policía de WhatsApp, que te han bloqueado en la aplicación de mensajería y no sabes por qué, pues aquí te cuento cinco razones por las que te han podido banear en la aplicación de mensajería más utilizada por todo el mundo. Para que no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Seguro que has oído hablar de versiones de WhatsApp en las que puedes personalizar tus mensajes, tu chat y toda la aplicación. ¿Te suena a WhatsApp Plus? Pues te recomendamos muy encarecidamente que no lo instales. En internet hay varias aplicaciones que usan el servicio de WhatsApp, pero que añaden muchas otras funcionalidades extra. Elementos como cambiar el fondo de cada chat, descargar estados, evitar que vean cuando leemos un mensaje, ocultar nuestro perfil, una colección inmensa de emoticonos, etcétera, etcétera, etcétera. Las más conocidas son WhatsApp Plus y GB WhatsApp. El problema es que estas aplicaciones no están gestionadas ni controladas por WhatsApp, por la empresa, así que no pueden asegurar la confidencialidad, seguridad y privacidad de los usuarios. Usan sus servicios, pero no comparten sus términos de uso. Es por ello que decidieron vetarlas, por eso no están en las tiendas de aplicaciones como Google Play Store. Pero los archivos .apk de aplicaciones como WhatsApp Plus sí siguen rondando por internet, aunque pueden ser un verdadero nido de peligros y virus. Por eso WhatsApp ahora banea y bloquea las cuentas de quienes usan estas aplicaciones. Así que tú decides tener más funciones útiles y menos seguridad y arriesgarte a perder tu cuenta de WhatsApp o conformarte y seguir usando el servicio de siempre. ¿Conoces el concepto de spam? No, no es un jamón en lata. Se trata de mensajes no deseados, abusivos o masivos. Publicidad, vaya. Se suelen utilizar para dar visibilidad a páginas web, elementos, aplicaciones, descargables... Pero WhatsApp no es la plataforma para compartirlos. WhatsApp fue creada para hablar con contactos, personas, amigos y familiares. No para ser usada como una plataforma donde distribuir publicidad, mensajes políticos o fake news. Y como no quieren perder a sus usuarios, se han puesto serios con este tema. El spam en WhatsApp está prohibido. Y si la aplicación lo detecta, lo más probable es que te vete durante unas cuantas horas. Evita compartir mensajes de forma masiva, sobre todo aquellos que cuentan con imágenes y enlaces. Asegúrate de que el contenido es interesante para los contactos con quienes lo compartes. Y hazlo de manera minoritaria. De lo contrario, podrás quedarte sin tu cuenta. Seguro que por internet también has visto trucos para enviar mensajes de WhatsApp a personas que no tienes como contacto en tu agenda. Pues te la estás jugando si estás utilizando esta función. WhatsApp puede banearte si mandas mensajes a números de teléfono que no tienes guardados en tu agenda. Esto es así. ¿Y por qué? Porque este tipo de envíos de mensajes suele hacerse por spam. Es decir, está relacionado con el punto anterior. Algunos usuarios se hacen con listas de teléfonos de personas y usan WhatsApp para enviarles toda clase de mensajes. Desde luego no se preocupan de almacenar todos y cada uno de estos contactos en sus agendas. WhatsApp ha detectado esta práctica y la mejor manera de acabar con ella es vetando a los usuarios que se aprovechan. Así que si no quieres tener problemas con tu cuenta, asegúrate de hablar solo con los contactos de confianza de quienes hayas guardado ya previamente el número en la agenda de contactos. Pues este número que no sé quién es, al grupo. Y esta persona que me escribió y todavía no he metido en mi agenda, al grupo de desconocidos también. Les voy a pasar de todo. Paneo en 3, 2, 1... También relacionado con los mensajes abusivos o spam, está la práctica de crear cuantos más grupos y más masivos mejor. Pronto WhatsApp permitirá elegir si de verdad queremos ser añadidos a un grupo o no. Pero hasta ahora muchos usuarios se han aprovechado de esto para crear grupos donde compartir toda clase de contenidos. Contenidos de spam. WhatsApp no quiere que sus usuarios sean molestados y abandonen la aplicación, así que mediante técnicas de Machine Learning o de manera automatizada, es capaz de detectar quién está creando grupos añadiendo a personas de manera masiva. Si eres de ellos y WhatsApp te detecta, ya puedes ir despidiéndote de tu cuenta. WhatsApp tiene muchas formas de saber si estás haciendo las cosas mal, pero la más sencilla de todas es que te bloqueen muchas personas. Si lo hacen en un corto espacio de tiempo, a lo mejor WhatsApp le corta la cabeza a tu cuenta. Cuando llevas a cabo alguna de las prácticas antes comentadas de manera continuada, te enfrentarás a numerosos bloqueos por parte de tus contactos. Y con razón. A nadie le gusta recibir mensajes publicitarios, ser introducido en grupos sin pedirlo o incluso recibir mensajes de desconocidos. WhatsApp lo sabe y es capaz de detectar si tu cuenta ha sido bloqueada por diferentes usuarios recientemente, en un corto espacio de tiempo. Si es así, decidirá aplicarte un baneo o bloquear directamente tu cuenta para que no sigas haciendo estas cosas. Advertido y advertida quedáis. Pues ya estaría. Estas son las 5 prácticas que no debes llevar a cabo bajo ningún concepto si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp, ya sea temporalmente o para siempre. Ya sabes que si te ha servido este vídeo me puedes dejar un me gusta y aquí abajo algún comentario con alguna función que eches en falta de WhatsApp, sobre todo en el tema de la privacidad o si te han bloqueado alguna vez la cuenta. Cuéntamelo aquí abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo me despido, hasta el próximo. Sed buenos en WhatsApp. Seguro que has oído hablar de WhatsApp... Seguro que has oído hablar de versiones de WhatsApp en las que puedes cambiar el fondo de mensa... Hablar de aplicaciones de WhatsApp en las que puedes personalizar mensajes, personalizarlas... Seguro que has oído... Seguro que has oído hablar de aplicaciones... Seguro que has oído hablar... Seguro que has oído hablar de personalizac... Seguro que has oído hablar de aplicaciones... 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 ¡Gracias!